Ay corazón, tú eres mi prisión sin restos, te lo dicen los hijos de ti. Mi piel sin amor no es vida, es como vivir muriendo, encerrada en una celda, que te aprisiona sufriendo, encerrada en una celda, que te aprisiona sufriendo. Al ser de misa verdura, en mi corazón te llora, me deja la puerta abierta, pero la tienda me encierra, me deja la puerta abierta, pero la tienda me encierra. Ay corazón, tú eres mi prisión sin rejas, yo soy libre como eslave, pero bolas no me dejan. Ay corazón, corazón, tú eres mi prisión sin rejas, yo quiero de ti escaparme, pero tu dolor me apresa. La vida a color de rosa, sin amor son rosas muertas, son espinas que en mi pecho, me jano la herida abierta. La vida a color de rosa, sin amor son rosas muertas, son espinas que en mi pecho, me jano la herida abierta. Vivir sin amor no es vida, es como vivir muriendo, encerrada en una celda, que te aprisiona sufriendo. Encerrada en mis amarguras, en mi corazón te llora, me deja la puerta abierta, pero la tienda me encierra, me deja la puerta abierta, pero la tienda me encierra. Ay corazón, tú eres mi prisión sin rejas, yo soy libre como eslave, pero la tienda me encierra. Bueno, ya está. Mira, bueno, ya está. Yo soy libre como esанный para ti. Amen. Muy bien.